Luego de que por más de dos semanas las sombrillas trajeron color al centro de la ciudad, a partir de esta madrugada fueron retiradas. Fue durante toda la calle Victoria que por motivo del Festival de las Estaciones, lugar que albergó el domingo 21 de junio a la cantante Patti Cantú, escenario detrás del Palacio de Gobierno, colgaron miles de sombrillas de diversos colores. Tal fue la sorpresa de los chihuahuenses que estos empezaron a tomar selfies con sus amigos y familiares. Incluso realizaron un concurso a la mejor selfie padre-hijo en donde los ganadores se les fue otorgado un viaje acril. A partir de esta madrugada, trabajadores municipales procedieron a quitar 2.500 sombrillas al utilizar una maquinaria especial, escaleras y garrotes. Las sombrillas que procedieron a quitar corresponden las que presentaron más daños a consecuencia de las tormentas que cayeron en los últimos días, tiempo.com.mx